De manera dramática sigue creciendo el número de indocumentados que mueren en esta región sur de Texas. El cónsul de México, Nigol Paz, Ismael Nabeja, dijo que la cifra se elevó a 80 y la principal causa es la deshidratación. 54 identificados como mexicanos. El motivo principal, las condiciones climáticas, sigue siendo deshidratación. 63 deshidratados. El clima continúa por semanas, por meses, muy inclemente, extremo, y ese es uno de los grandes motivos y causas de fallecimiento. Que eviten hacerlo, que eviten poner en riesgo su vida. Si esto ocurre, que lo deciden cruzar de manera irregular hacia los Estados Unidos. Pero si se encuentran en una situación de emergencia inminente, utilicen el 911.